El correcto ejercicio del derecho es el sello distintivo de cada uno de nuestros procesos legales. Servicios jurídicos en un bufet de abogados con vasta experiencia y credibilidad. Transparencia, justicia y equidad en vuestras manos, que cada día colabora con el sistema judicial. El litigio responsable nos distingue. Dirección Avenida Rafael Arellano y Calle Panamá, frente a la Corte Provincial de Justicia. Teléfono 098-3380-545. Miriam Caguazango Arcos, abogada.